En esta edición del M24 un programa muy especial, un mano a mano con Jorge Macri, Intendente Vicente López, el referente de la provincia, el hombre que también tiene llegada a la Nación, hablando de todo, de gestión, de la región norte, de la provincia de Buenos Aires, y por qué no también un poco de sus aspiraciones, de las ganas que tiene hoy, y de la frustración que tuvo en algún momento. Todo esto en esta edición especial del M24. Gracias por aceptar la invitación, por tu tiempo, bueno, falta poco para las elecciones, así que se me ocurre bastante complicado, recién charlamos por qué elegir este lugar, ¿no? El ingreso es de la capital, pero un destacamento, un puesto de seguridad sigue siendo parte de tu preocupación, me decías el año pasado, me duermo con la preocupación del tema de seguridad, ¿sigue siendo por eso este lugar? Sí, bueno, gracias por aceptar la invitación y sacar todo el equipo a la calle. Sí, sin duda es una gran preocupación. En realidad el rol de un intendente es básicamente cuidar al vecino, tratar de que el vecino sea feliz, y cualquier hecho de inseguridad altera la paz, la tranquilidad, la felicidad en una familia, a veces con un tema menor, muchas veces con temas que te marcan para siempre como familia. Así que garantizar la seguridad, tener la tranquilidad de que nuestra salud funcione bien, que también son esos otros momentos críticos, ¿no? Donde necesitas que el Estado esté y esté presente en serio, son como ejes importantes, relevantes. Digo, fue cambiando el rol del intendente, digo, ¿no? Vos eras legislador provincial y en esa época estamos hablando, digo, 80, 90, el rol del intendente era otro, digo, sí por ahí hacer un aporte a la salud a través de las salitas de salud, más el cuidado de la calle, la poda, la cuestión de tránsito, ¿fue cambiándose, fue redefiniendo el rol del intendente? Sin ninguna duda, hoy la gente espera de nosotros cosas que hace 15 años ni un intendente ni pensaba tener que hacer. Seguridad, salud, pero salud profunda, en serio, como vos decís, ¿no? Tanto San Isidro como Vicente López son municipios con hospitales generales muy fuertes, una política para el nacimiento de los niños de toda la región muy relevante. Pero además temas como el empleo, el desarrollo económico, el medio ambiente, la infraestructura, ni hablar, los temas de inundación, eran todos temas que en general los intendentes le pasaban la pelota a provincia o a nación. Claro, recuerdo eso, digamos, en el intendente de turno lo que decía es, bueno, la cuestión de seguridad es provincial, hay hospitales provinciales en la región, bueno, tiene que manejarlo. Hoy el vecino ya no lo acepta, digo, más allá de que cambió el rol del intendente, el vecino además ya dice, bueno, vos sos el intendente, no sé de quién es ni tampoco me interesa. Yo creo que el vecino no lo acepta y nosotros, o a mí me pasa como intendente, yo feliz de tratar de tomar cada responsabilidad nueva y darle una respuesta, porque además cualquier idea que tenga el gobierno nacional, cualquier idea que tenga el gobierno provincial, al fin del día ocurre en un municipio, o sea, política de vivienda o empleo, todo termina repercutiendo y ocurriendo en un municipio, la construcción va a ocurrir en un municipio, la solución a las inundaciones ocurre en un municipio, así que todos los intendentes tenemos que tener la predisposición de trabajar todos los temas. Y con la suerte hoy de tener un presidente y una gobernadora que estuvieron en ese rol en la ciudad de Buenos Aires, entonces no se entiende, porque aunque sea más grande la ciudad de Buenos Aires, ellos fueron intendentes de esa ciudad o viceintendenta, Mariu, inclusive la vicepresidenta fue viceintendenta, entonces tienen en la cabeza estas cosas que tienen que ver con el día a día, con las cosas concretas. Y eso yo creo que es una oportunidad que si los intendentes somos inteligentes y generosos, tenemos que aprovechar a favor de mejorar cada una de nuestras ciudades. Se habla mucho que en la oposición, a partir de las próximas elecciones, más concretamente del peruanismo, los gobernadores van a empezar a tomar un formato político y un peso político dentro de la estructura. Digo, yendo al oficialismo y el caso de los intendentes, ¿también crees que se puede dar eso, que los intendentes comienzan a tomar un lugar distinto dentro de las decisiones políticas de cada ámbito? A nosotros en Cambiemos nos dan mucho espacio de opinión. La verdad es que trabajamos mucho en equipo, el foro de intendentes Cambiemos es muy activo, vienen los ministros, se nos consultan temas, proponemos ideas. Yo creo que hoy lo que está muy presente en el gobierno nacional, en Mauricio, en María Eugenia, es que nadie puede solo. No hay manera de resolver los problemas solos, o por lo menos no de hacerlo de manera inteligente y rápida. Acortar tiempo es uno de los desafíos que tenemos todos los que gobernamos. No es lo mismo llegar con una solución dentro de 5 años que el año que viene, porque hay alguien sufriendo, hay alguien que la pasa mal. Y a mí me angustia cuando tardamos, ¿no? Cuando, qué sé yo, estamos en plena obra del geriátrico municipal. Y ahí el tiempo cuenta todos los días. No es lo mismo hoy que el año que viene. Entonces yo ya tengo ganas y la ansiedad de decir, bueno, los que están hoy viviendo ahí, que conozcan sus nuevas habitaciones privadas, que vean el geriátrico cambiado, que puedan disfrutar del cine. Entonces me parece que hoy lo que hay es una comprensión de todos en que cambiemos de decir, tenemos que trabajar juntos. Porque atrás de cada problema hay alguien que sufre, que espera, que necesita. Atrás de cada expediente también. Entonces ese lugar lo tenemos. La verdad que yo reconozco en María Eugenia y en Mauricio mucho espacio para esa opinión. Cada vez que yo me siento me preguntan, vos como intendente, ¿cómo la ves? Y aporto mi visión. La semana que viene vamos a estar en reuniones con María Eugenia ya de trabajo. Y yo me siento a la mesa como intendente a aportar mi mirada, mi visión. Creo que eso está presente y es bueno para la gente. En algún momento funcionó mucho el formato de lo que era la región metropolitana norte, ¿no? Digo, desde Vicente López a Tigre, más allá de la idea política de cada uno de los intendentes, funcionó, en algún momento se cayó. ¿Crees que se podrá reflotar? Digo, hay muchos puntos en común. Vos hacías referencia a San Isidro, pero también compartís cosas con San Fernando, Tigre, digo, la cuestión de los puertos. Sí, desde lo público tal vez se interrumpió, ¿no? Hubo más fotos, digamos, entre los intendentes, pero los equipos trabajan en conjunto todos. Nuestros secretarios están en coordinación habitualmente. Por eso vos hoy mirás y ves que se ha hecho, por ejemplo, Paraná entre San Isidro y Vicente López, pero también se hizo Uruguay entre San Isidro y San Fernando. Hay ámbitos de diálogos más formales, más informales, con fotos, sin fotos, todo el tiempo. El espíritu de la región metropolitana norte está presente. Tal vez las tensiones electorales hacen que uno diga, bueno, trabajemos en privado en lugar de darlo a publicidad. No sé si es lo mejor, pero es lo que terminó ocurriendo. Sería bueno que terminara la elección, vuelva a haber un ámbito también, con foto, como se dice habitualmente, para que el trabajo de los equipos vea un correlato en lo público y para que el vecino tenga la tranquilidad de que si hace 10 cuadras no cambió el mundo. Te llevo de nuevo al tema seguridad e inseguridad, porque tenemos una gobernadora que vive en una base militar, que tuvo que ir a vivir en una base militar. Hay muchísima gente de la fuerza, de la policía de la provincia que fue desplazada, que está sumariada, pero a su vez tenemos lo que pasó ayer con el presidente. Por un lado, ¿qué pasa con sectores de la sociedad tan intolerantes? Y por otro lado, ¿te preocupa que una gobernadora, que un presidente haya fallado en algún momento su propia seguridad? Le tenieron un huevo al presidente, pero podría haber sido otra cosa. No me gusta, no sé si me preocupa. No me gusta, me parece que no está bueno vivir en un país donde las diferencias se expresan con tanto odio, resentimiento y violencia. No está bueno. A mí no me ha pasado en general. Siempre digo que tengo la bendición de poder caminar Vicente López solo, sin custodia. Yo manejo mi auto, el fin de semana me van a ver por ahí en mi motoneta o en mi propio auto, haciendo las compras solo. Yo creo que cuanto menos entorno tenés, más te respeta la gente. Lo que pasa es que, claro, para roles como presidente y gobernadora y hasta un protocolo están obligados. No es que Mauricio pueda decir, bueno, abro la puerta de la quinta y salgo. Tienen que seguirlo. Entonces, tampoco está bueno vivir así, ¿no? Yo si hay algo que no le envidio a ellos es esa pérdida de la... No de la privacidad, porque muchos de nosotros la hemos perdido en un punto, pero sí de la libertad de moverte solo. Tener que avisar, che, como le pasa a Juliana a la primera dama, me quiero ir a comer una hamburguesa a carne y tiene que avisar, no sé, 45 minutos antes para que vaya una avanzada de seguridad, ¿no? No puede salir. No está eso. Es increíble, pero es tremendo, ¿eh? Porque de última, además, el presidente, bueno, lo eligió como forma de vida, pero ella estaba acostumbrada en la ciudad de Buenos Aires a poder tomar un café con las amigas. Perdió eso. Alguna vez lo hablábamos esto, ¿no? Digo, la familia, el entorno, porque pensaba también en María Eugenia, en sus hijos, lo que pasaron, situaciones personales, la cuestión de la escuela donde van los chicos, vos hablabas del presidente. Digo, tu propia familia también, alguna vez lo charlamos, digo, tu hijo, que uno lo conoce un poco más, el más grande, ¿cuánto afecta? Digo, ¿cómo encontrás el equilibrio? Digo, no solo un presidente, sino también un intendente, ¿cómo encuentras equilibrio para seguir manteniendo y que no salga a la calle? Porque, bueno, ellos van con custodia, pero a vos te van y te dicen, Jorge, ¿sabés lo que está pasando en tal lugar? Mirá, fui al hospital y pasó esto. Mirá, es difícil encontrar un equilibrio. Cada rol y cada actividad tiene sus contras, ¿no? Yo no me quejo de la mía, hay gente que es marino mercante y se va seis meses de casa y sus hijos aprenden a vivir con esa realidad, o viajantes de comercio que por ahí cuatro noches por semana no duermen en casa y los hijos los extrañan. Yo tengo la suerte, como te decía, de recibir mucho cariño y respeto. Y cuando estoy con mis hijos, muchas veces se acercan los vecinos, por suerte en general les con muy buena onda y más para agradecer, aunque siempre hay algo nuevo que te piden. Pero en general también debo decir que cuando el vecino me ve en actitud de diálogo con mis hijos, lo respeta. Una cosa es cuando ya la mesa, que yo estamos comiendo algo y la mesa ya está más distendida y estoy tomando un café, o me estoy por ir y se acercan y me piden, me puedo sacar una fotito. Pero si me ven en una actitud más introspectiva, más de diálogo con mis hijos en general, no interrumpen. O siempre hay alguien en el grupo de ellos que le dice, esperá, esperá que está charlando con el hijo. Uno se mandó y te dice. Así que yo soy muy positivo en eso. Pero las redes, ser un personaje público, son un costo para la familia. Hay que hablarlo, yo lo hablo mucho. Nunca dejé de hablar con mis hijos algunas cosas que pasaban. Lo que alguien le siga. Hablaste de las redes sociales y muchas veces estás brindando charlas con vecinos a través de Facebook, por ejemplo. Y uno ve los comentarios. Y no siempre es un simpatico. ¿Qué le pasa a esto a los pibes? ¿Tus hijos? Que también los leen y dicen, che, pará. Bueno, yo, ¿qué les pasa? Les duele. A mis hijos, a mi mamá, pero bueno. A la vieja le decís, bueno, vieja, banque, ¿qué va a hacer? Es parte del laburo. A los hijos, yo la única solución que encontré es hablarlo. Sacar el tema yo. Preguntarle, che, ¿qué les pasa cuando ven que me dicen trucho? O cualquier cosa, cualquier barbaridad que digan. Y es interesante escuchar la respuesta de ellos. Creo que para nosotros las redes son un fenómeno nuevo. Ellos se criaron con las redes. Y entienden algunas de las reglas de juego hasta más claro que nosotros. A vos que te griten y te agregan en una red, decís, pero ¿por qué? Si ni me conocés. Ellos por ahí, como lo ven, lo aceptan que no quiere decir que no les duela. Entonces tenés que aclarar. O cuando hay algún planteo puntual, ¿no? Bueno, pero y es tan así como dicen, pa, porque dicen que vos no quisiste hacer tal cosa. Entonces le tenés que explicar que a veces no es que no querés, es que no podés o que definiste otras prioridades. Nada. Yo creo que el único atajo a esas cosas, como en cualquier tema, es hablar con tus hijos y romper el hielo. Generar esos ámbitos. Cuando comemos los cuatro juntos en general, lunes o miércoles, tenemos la tele ahí dando vueltas, pero la ponemos por ahí en silencio, la apagamos y tenemos como la regla entre todos nosotros dejar los celulares. Y sacar los temas y preguntar. Empezás preguntando cómo te fue hoy y terminás hablando por ahí de lo que les duele. Hacemos esa pausa. ¿Te quedás un ratito? Sí, claro. Me quedo con esto, ¿no? Que dijo un momento Jorge. Lo que se puede y lo que se quiere. Bueno, después la pausa nos metemos un poquito más a fondo con eso. Dale. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí, a vivir mejor? Yo digo que sí. Fábrica de cerveza artesanal San Andrés. Vení y encontrá la más amplia variedad de cervezas artesanales tiradas. Hipa, blonde, pampeana, porter ahumada y más sabores irresistibles creados para vos. Te esperamos para que las acompañes con una picada. Pizzas o hamburguesas. Fábrica de cerveza artesanal San Andrés. Abierto de jueves a domingo desde las 19.30 horas. Con Bet 6093, Villa Ballester. Nos da seguridad que tengamos el destacamento, que tengamos más patrulla. Lo ven por las cámaras y te mandan un patrullero. Te asombrás porque sí, un control acá, ¿qué hace? No, está bárbaro. Con más seguridad, con más patrulla, con más cámaras, seguro que mejora. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Abrimos la nueva central unificada de tránsito. Un edificio moderno con más personal para que tramites la licencia de conducir de forma rápida y ágil. Solicita tu turno al 0800-444-0029, Municipalidad de San Martín. agricolador de los dobrypes. Un edificio moderno con más natural para que tramites la licencia de conducir. Un edificio moderno con más Excalificación de procesos. oltun.